Música Y de lo que sepas que sirve el marido Por donde me gasto marcado de pasos Ando buscando que tú me perdones Y si se puede otra vez me hagas caso Música Quiero que sepas que yo repaso Que tuve la puta perfectos amores Y quiero también escuchar lo que es mi voz Es un buen pariño que no haya mentores Y si se puede otra vez me hagas Música Y de lo que sepas que yo reconozco Y de lo que sepas que yo reconozco Y de lo que sepas que yo reconozco Música Y de lo que sepas que yo reconozco Y de lo que sepas que yo reconozco Música